Los anuncios de mi ley, anticipando brutales medidas de ajuste, traen recuerdo de los planteos hechos en su momento por el ministro de la dictadura de Videla, José Martínez Dios, y de los dichos de Cavallo durante el menemismo, y los de Macri. Algunos párrafos del discurso de mi ley están calcados, de los que decían estos sirvientes de las clases dominantes. Este ajuste es un brutal hachazo que caerá sobre los trabajadores y el pueblo. Por eso planteamos desde esta multisectorial que hoy, más que nunca, es necesario defender lo conquistado, seguir peleando por lo que falta, acumular fuerzas para impedir los planes de esta derecha reaccionaria y avanzar en un camino liberador. Desde UTELPA consideramos que el DNU, presentado por el presidente de mi ley, significa un brutal avasallamiento de todas las conquistas en materia de derechos sociales que pueblo argentino fue logrando a lo largo de la historia. Este DNU, que no deja ni un derecho por vulnerar, no es más ni menos que el decálogo del modelo neoliberal, en lo económico y neoconservador en lo político, reflejado en un cuerpo normativo con forma de decreto. Salimos a repudiar y a exigir que se dé marcha atrás con todas las medidas anunciadas y que con los tiempos de la democracia se establezcan proyectos de ley que puedan ser discutidos en el seno de las instituciones democráticas. También avanzan con otras medidas que abren la entrega de la soberanía nacional y privatización de empresas estatales. Y a los que protestemos ante este feroz ajuste, prometen represión, violando los derechos democráticos garantizados en la Constitución. Por favor, compañeros, no dejemos, sigamos haciendo asamblea y movilización. Tenemos tres puntos muy importantes para reclamar. El primer punto que estamos reclamando es el congelamiento de potencial trabajo. No queremos que el potencial trabajo sea congelado. Esto demandaría que el potencial trabajo sea devaluado y nuestros compañeros y compañeras no puedan sustentar ni siquiera la canasta básica con eso. El otro punto es el reabastecimiento de nuestros comedores y merenderos, que si bien sabemos que los sustentamos a nivel nacional, es algo que se está cortando y es algo muy necesario. Nuestras compañeras de la rama sociocomunitaria, que hoy le están haciendo frente a la crisis económica y social que estamos pasando, asistiendo a más de 200 familias en la localidad de General Pico. Y después también estamos reclamando el frenamiento de las obras públicas. Que eso acá impactó en nuestros compañeros cartoneros, los cuales ya habían autogestionado la construcción de un galpón a través de la subsecretaría, la SISU, subsecretaría que fue quitada, cerrada. ¿Los esperaban tan rápidamente este cimbronazo? Y la verdad que no. Yo sinceramente no me lo esperaba porque también en su discurso decía como que no iba a tocar a los que menos tienen y es lo que siempre hacen, quitarle a los que menos tienen. Yo creo que el salario social es un complemento laboral y vamos a seguir luchando, no nos importa que nos amenacen diciéndonos que no vamos a cobrar un plan social. El potencial trabajo no es un plan social, es un complemento salarial a un laburo que vienen ejerciendo las compañeras de las unidades productivas o sociocomunitarios.